El puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer El puente de Londres se va a caer, mi bella dama Constrúyelo con mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro Constrúyelo con mucho hierro, mi bella dama El hierro se doblará y se romperá, se romperá El hierro se romperá, mi bella dama Constrúyelo con oro y plata, oro y plata, oro y plata Constrúyelo con oro y plata, mi bella dama El puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer El puente de Londres se va a caer, mi bella dama ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!